player pick marquesina y algún sobre más de desafío y además alguna recompensa nueva que han puesto por aquí en el desafío de creación de plantilla además pequeño truquito en las partidas de marquesina hoy han metido una ficha del evento de las nuevas así que ya sabéis que tenemos en el equipo de la semana a gente bueno del equipo la semana no de la winter carlos como tiene estado de invierno a jugadores muy bueno como martial vale vibra que estaba filtrado iba a salir imagino que lo pedirán en un sbc de plan navidad que te pedirán un millón de monedas como no lo saquen mañana en alguna cosa de ésta la verdad que es un fracaso vale vamos con los player pick me va a tocar algo bastante tocho no sé si en los player pick no sé si en los partidos marquesina no sé si en el store nuevo campo esto pero algo gordo va a caer seguro bueno que de momento tenemos medio 83 la cosa va a subir a tomar parte me voy a poner cómodo me voy a poner cómodo porque aquí hay que meterle cañita va a morir los sobres de los players y así de uno en uno saltando de uno a otro esto que lo acabo de entregar en el desafío de marquesina que pide jugador de el city este es nuestro hay un defensa que es muy bueno y me sorprende que es muy barato tío bueno aquí de la división holandesa hecha para el desafío también la verdad que me sorprende mucho el equipo de cositas cositas buenas pero no termina de haber nada muy muy top tampoco aquí vamos a pillarse del madrid que un poquito menos probable de que salga no me suele salir mucho a mi cama venga el carapinga no me suele salir mucho a mí tenemos 11 player pick de momento una estafa que flipa vaya estafa de momento no posiblemente salga después de él los desafíos de los de los swap posiblemente salga de la liguan algún desafío así que claus me viene muy bien se complica la cosa va bajando las probabilidades por aquí tenemos 4 vale vamos a abrirlo en orden con los que quedan a morir en orden por los que quedan además lamentable no media 78 en el 79 flipando tío están mega en el fe a lo también en el fe a lo que pasa aquí o toca vosotros algo guay porque es normal no dos media 83 de momento yo estoy flipando bueno lateral derecho siempre son buenos a la derecha como abrir el primero y después el tercero la verdad que estoy flipando no me puedo no me puede tocar nada más malo agüero y ya lo tengo un medio 87 lo tengo creo que creo que lo tengo transferible creo como no tenga transferible la liamos y transferible agüero muy bien muy muy bien agua en transferible y pp el pp agüero transferible de otro increíble esto es increíble cago con este tío ahora ahora vale vale si lo tenía transferible vale o se ha buqueado esto y no sé qué ha pasado ahí o la verdad que me he rayado bastante me ha dejado subirlo arriba me ha dejado subirlo arriba un poco extraño lo que ha pasado ahí vamos a abrir primero para que nos dé suerte vamos a llamar la atención de ella vamos a abrir con monedas este sobre nuevo campo esto tenemos aquí también el sobre oro han puesto este sobre que es un sobre de jugadores ahora un premium plus con un 8% de que te salga un caminante un 5 del equipo de la semana y menos de nulo del 1% de jugadores de del evento que hay ahora mismo contenido hace jugadores 3 de ello único además un sobre de oro vale te dan un sobrecito de oro que realmente es una mierda como hace la la táctica de del engaño total vamos a manipular un poquito de a para que toque algo en serio no no recuerdo una mierda de estas más malas no recuerdo algo tan malo tío con tan mala suerte hace tanto tiempo por lo que es que no sea increíble también ya el evento de esta mañana que abrí la recompensa de élite división 1 y además la de la temporada es la de la temporada también en élite que son súper tochas tres sobre de 100 caídos de 45 la verdad es un súper buena pero bueno esto tiene que ser la vida tango no tiene que ser broma agua por balón no tiene que ser coña bueno me ha salido un jugador de portugal por ahí que se vende por 1500 monedas creo acabo de vender una pila esto tiene que ser broma tío no no tiene mucha lógica esto dios va apetadísimo el menú es que tiene que haber gente a muerte ahora abriendo sobre y lo mismo abre sobre y no te toca una mierda que lo mismo abre sobre y te toca aquí el pelotazo dios va apetadísimo en r1 r1 l1 l1 animal el otro vale dios como voy tan mal como voy tan mal mira aquí esta es la buena esta es de intransferible a ver lo que tengo aquí seguro que me toca aquí un icono bueno panel sueco delantero y brain móvil mira este tiene que haber salido en el evento se filtró pero las cositas de los filtros muchas veces ya dice así que va de listo que va de guay por banderas vale está intransferible vale este pablo otavio también perfecto este del psv también creo que se vende y uribe es que creo que se vende y además yo te digo por bastante monedita de lo que pasa que es intransferible este yo pienso realmente que irá el móvil lo van a sacar con un desafío o algo porque un jugador espectacular tipo jugador del mes pero en vez de jugador del mes pues lo van a sacar como carta de evento o al final se han arrepentido no lo han sacado porque la verdad que el equipo el de esta mañana ya recomiendo en el vídeo que merecía mucho más la pena abrirlo precisamente por el tema este de que el equipo de por la mañana era mucho más bueno que el que iban a poner por la tarde mucho mucho más bueno este tiene que en este me sale un montón de veces esto llegó un tiempo que tenía valor y ahora de repente de otra vez la gente ya pasa a utilizarlo a ver bueno aquí tenemos estos jugadores electros son ya de las marquesinas estos son de las marquesinas no puede ser verdad no puede ser el sancho falso no puede ser pero no puede ser hecho tan tan malo no además media súper malas los jugadores de japón están caros también echarle un vistazo si tenéis de la liga de japón pero caro me refiero que hay jugadores que valen dos mil dos mil quinientas monedas para que tenemos yo creo que éste después éste vamos a abrir este luego este y luego este y aquí me tiene que salir algo bueno en uno de los tres que merezca la pena por toda la mierda que más allá hasta el momento por lo aseguro por lo aseguro cuando sale panel si te toco un mendito toca alguna cosilla de ésta puede ser buena en volante de momento es una bola de mierda dios encima del único y ya lo tengo vale bueno está claro que están nerfea disimó los sobres esta mañana de un chaval que le ha tocado una mierda en todos los desafíos le ha tocado una mierda en todas las recompensas de élite le ha tocado una mierda en todas las recompensas de la temporada y en el último sobre transferible que era el único de los 15 sobre que tenía le ha tocado a mes y así que la suerte todavía tiene que estar por aquí alguno tiene que caminar me alguno tiene que valer monedas tío este del arsenal no me acuerdo nunca como se llama el party este es más pesado más pesadito el partido encima es que lo tengo ya 20 que es guapo cuando estaba chetado estaba rotísimo 20 que antes es que que hago con ese tío no lo vendo que me queda una nueva para transferir le toca hacerle el hueco al pedazo de jugador que no vas a tocar ahora que lo voy a tener repetido donde una ruma puede ser bueno bueno no puede ser bueno 12 jugadores 182 garantizado eso es de risa tío me ha caminado uno bueno carvajal medio 85 bueno está bien para el sbc pero me ha caminado un jugador tío bueno de los feos unir en mi monedita pero muy feo no tío muy feo todo lo que más tocado no muy muy mala suerte diría yo muy mala suerte demasiada mala suerte los players y también que los players que estaban al principio súper mega roto y ahora de repente no valen una mierda ojito los jugadores de la premier de plata ojito cuando termine el tema del evento de la recompensa y todo el rollo en un par de días cuando acaba el fin del fútbol champions atento con este tipo de jugadores de lo feo que ya está precio de descarte prácticamente medio 82 realmente utilizable no es que estas cosas estaríamos a abrirla en directo para ver los comentarios regatador técnico tiro lejano clase de agilidad no tiene malos números si tuviera más cositas de tiro pero bueno 10.000 moneditas carvajal no sé cuántas monedas para carvajal 7 a lo mejor por si es de más o menos un agüero también medio 87 6500 lo está comprando la gente en plan barato así que nada si queréis obvia decir una cosa que normalmente no hago no sé qué le da vale obvio dice una cosa que normalmente no hago queréis que me haga un sobre de icono queréis mañana vídeo del sobre de icono ponerme en los comentarios para navidad sobre de icono así que nada va a depender de vosotros